Por primera vez en la historia, el equipo de Yolombó pudo llegar hasta la capital con una nómina completa para disputar las tres categorías del Baby Ajedrez en el Festival de Festivales. Para todo el municipio es de motivo de orgullo que haya un buen grupo de ajedrecistas representándonos y que representan todo el proceso que se viene haciendo desde hace unos años. Entonces es motivo de orgullo para todos. Desde la localidad ubicada en el nordeste de Antioquia, llegaron siete jóvenes con muchos sueños en sus tableros, caballos, alfiles, peones, torres, reyes y reinas. Pues a mí me emociona representar a mi municipio ya que todos son como centrados en uno, como uno siendo la esperanza del municipio para ver uno qué logra. Desafortunadamente varios chicos no pudieron llegar hasta Medellín por las dificultades económicas. Sin embargo, la delegación se sintió feliz y orgullosa por sus esfuerzos que les permitieron llegar a este festival. Nos dimos a la tarea de dialogar con la alcaldía, padres de familia, los mismos deportistas, comercio. O sea, eso es la suma de muchos. Entonces, gracias a eso se logró tenerlos acá en el Festival de Festivales. Aunque no se pudieron meter a ninguno de los seis podios que entregó el Baby Ajedrez, los deportistas se sintieron como ganadores por representar de manera completa, por primera vez en la historia, a Yolombo.